Si no está coco, todos juntos. ¡Bonchondo, principesa! Hola amigos, me gusta, me gusta que lo practiquen así. El timing, perfecto. Les cuento que estamos aquí al aire libre en las canteras del Parque Rodoy, que me acompaña Lali Moratorio, corredora de trail. Y bueno, y una alumna que me estaban contando, ella es Laura, empezó a correr hace dos años. ¿Verdad, Laura? Hace dos años. Sí, con más de 50 empecé a correr, Lali me impulsó, yo creía que no podía. Y bueno, hasta corrí media maratón. Mirá que bien, el motivo de esta nota es porque se viene la segunda edición de Indias, una carrera de trail, que bueno, Lali nos va a estar contando sobre eso. Contanos bien de qué se trata. Bueno, Indias va por su segunda edición, la primera edición fue el año pasado en el Pinar. Y este año venimos recargadas, es una edición mucho más linda, con dos distancias, 5K y 14K. Va a ser en Piriápolis. Tiene el condimento de ese lugar que es increíble, que tiene la playa, el océano y además tiene los cerros. Vamos a trepar el San Antonio por un lugar no habitual. Y estamos súper entusiasmadas con la carrera. Bueno, contabas que hay dos carreras, dos opciones. ¿Cómo son las opciones y quién puede hacer cada una? Bueno, la idea de las dos opciones es porque Indias lo que intenta hacer es un pasaporte a salir del sedentarismo a las mujeres. Entonces, nosotros queremos que las mujeres que están en el sofá pensando en si podrían correr o no, se animen. Por eso Indias tiene cuatro entrenamientos previos donde vos podés venir, medirte, ver de qué se trata y entender que estás a la altura, que no es una carrera que ni vayas a llegar última o no lo puedas hacer. Entonces, lo que hacemos es invitarlas a que vengan a las chiquilinas que todavía no se mueven mucho a correr los 5K. Y las que ya están en movimiento, que ya sienten que necesitan un desafío un poco más importante, les hicimos un circuito de 14K bastante duro. Estas instancias de las que hablabas ya ocurrió la primera, ¿verdad? A principio de septiembre. ¿Y cuándo son? Y por ejemplo, yo que estoy recién empezando a correr y corro pocos minutos, ¿también puedo venir a la instancia? Absolutamente, es la idea además. Indias es una carrera para esas mujeres. Obviamente que son bienvenidas las chicas que ya corren, pero se da una cosa muy linda que también sucede en los entrenamientos y es que las chicas que ya corren son sumamente amigables y receptivas con las que están entrando a la actividad. Entonces, se forma un grupo súper lindo. Claro que pasa que nos dividimos. Las que están como más entrenadas van un poco más adelante y el resto nos quedamos atrás, pero vamos haciendo un entrenamiento del que todas salen contentas. Y yo creo que hasta ahora no ha pasado que nadie que venga a los entrenamientos diga, bueno, no, no voy a poder con esto. Así que por lo menos que le den la oportunidad así a la idea y que vean si pueden o no. Es muy lindo. ¿Qué hubieses pensado vos, Laura, dos años atrás si te hubiesen dicho, mirá, te vas a terminar corriendo una maratón? Y no lo hubiera creído, pero tenés que confiar. Hay que confiar. Venís al entrenamiento, probás, seguís lo que te propone Lali y cuando querés acordar estás corriendo mucho más de lo que hubieras pensado y te divertís. Hay una finalidad, ¿verdad?, para este trail puntualmente. Sí, la idea de este trail es que las mujeres que corran se sientan muy bien consigo mismas y muy poderosas y yo creo que cuando uno se siente muy bien consigo misma y se siente bien y feliz, está buenísimo aprovechar esa sensación para ayudar a alguien que de repente está en una situación más complicada que vos. Hay una asociación que se llama El Paso, que es una asociación que lucha contra la violencia de género y que trata de apoyar a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Trabajan muy bien. A mí me tiene muy contenta haber encontrado esta ONG porque me gusta mucho el laburo que hacen de educación, de prevención y, bueno, de asesoramiento a quienes han sido víctimas y la idea es poder apoyarlas a ellas. Entonces, parte de la plata de la inscripción de Indias va a ir destinada a hacer unos talleres que le generen herramientas para salida laboral a chicas que se atienden en El Paso, en la Casa de Trinidad. Son como 50 mujeres. Ahora el jueves que viene va a estar yendo. Por suerte se está dando como un diálogo constante con ellas y estamos metidas en lo que es todo el trabajo de ellas y creo que las corredoras también van a poder ir haciendo un seguimiento de a dónde va su dinero y va a estar buenísimo porque se van a sentir que están ayudando, además de ayudándose a sí mismas. Así que es re lindo el plan. Todo positivo. Muy positivo. ¿Quiénes se pueden inscribir y cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir todas las que tengan ganas. Mujeres siempre. Sí, siempre mujeres. Los varones son invitados, pueden ir a alentar, a ser parte de la fiesta. Está buenísimo, es un evento precioso que sale de la playa, termina en la playa, pueden tomarse de algo después de correr. Es un evento lindísimo. La idea es que se inscriban en Red Pagos, van, pagan sus inscripciones, después entran a www.indiestrail.com y ahí llenan un formulario donde, por ejemplo, les pedimos todos sus datos, pero además eligen el talle de su remera. Si quieren llevar niños, hay una carrera gratuita para niños en la previa y los escriben ahí también. Y bueno, ya están ahí en la carrera. A cada corredora se le entrega un kit de regalo y una remera, bueno, como decías vos, de su talle. Sí, la remera es preciosa, pueden entrar a cualquiera de las redes nuestras y verla, es una remera muy linda y sí, se le entrega un kit con regalos de los sponsors y además participan de sorteos, etc. Yo les recomiendo que se arrimen al próximo entrenamiento que es el sábado 22, en el Cerro de Montevideo. Vamos a trepar el Cerro de Montevideo por el Parque Bafferreira y que se muestran que sí, que pueden, que lleven algo para compartir después porque hacemos picnic. Ay, qué lindo. Bueno, súper completas estas jornadas con entrenamiento previo y bueno, una carrera con dos opciones para, por qué no, para empezar o bueno, para mantenerse en forma. Ya tenemos acá a Laura que es un ejemplo de que sí se puede. Sí se puede, anímense, vengan a los entrenamientos y van a ver que se disfruta una carrera desde que se decide correrla y después se recorre. Qué bien, muchísimas gracias. Repasamos entonces 11 de noviembre en Piriápolis. Es el 10 de noviembre, perdón. Sí, y lo otro que te quería comentar es agradecerle a la Asociación Española que nos está dando una mano este año. El año pasado fue más difícil, íbamos todo a pulmón y este año tenemos un gran apoyo de la Española que está apostando al deporte como modo de prevención, impulsar la salud desde la prevención. Bien ahí, gracias Lali, gracias Laura. Muchas gracias chicos y ya saben, para pasar un divinísimo rato, tienen dos opciones de carrera. Y aparte está bueno animarse y después, por supuesto, compartir con nuestros seres queridos quienes quieran acompañar. Sin duda que sí, bueno, buenísima queda hecha la invitación. Muchas gracias Cami, saludos por ahí. Bueno, en un ratito nada más vamos a tener entonces...